La supervisión de coaching es un espacio reflexivo donde el coach lleva a su supervisor inquietudes que tiene en relación con su trabajo. Los temas que se exploran en la supervisión de coaching incluyen cuestiones éticas, inquietudes relacionadas con temas en los cuales el coach se siente inseguro, respuestas emocionales del coach a su cliente, dilemas que puede tener el coach en relación con el trabajo que está haciendo, desarrollo de nuevas técnicas e intervenciones trabajando con diferentes clientes y la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades para seguir creciendo como coach. Una de las cosas importantes que la supervisión de coaching ofrece es la posibilidad de explorar los puntos ciegos. Hay cosas que como profesionales quizás no estemos viendo y la supervisión de coaching sea un espacio ideal para poder explorar cuáles son esas cosas que quizás no nos permiten ser tan efectivos como nos gustaría. La supervisión de coaching no es control. Muchas personas creen que van a un supervisor porque quieren ser de alguna manera controlados o supervisados desde el punto de vista organizacional como un jefe que supervisa a un subalterno. Pero la supervisión y si separamos la palabra supervisión tiene que ver con lo que estamos haciendo a la distancia, con altura y al poder hacer eso ver cosas que quizás no estamos viendo. La supervisión de coaching se enfoca en la identidad, las emociones y las respuestas que tiene el coach trabajando con sus clientes. A diferencia del mentor coaching que está definido por la Federación Internacional de Coaching como la posibilidad de ofrecer retroalimentación sobre las habilidades del coach trabajando con sus clientes. Le dice cuáles son las cosas que están presentes y cuáles son las que están faltando de acuerdo al nivel de credencial al que el coach está aplicando. La supervisión de coaching es una actividad que tiene mucho auge en Europa donde la Asociación Europea de Coaching exige a todos sus coaches recibir servicios de supervisión. En Estados Unidos y Latinoamérica es una actividad más reciente y queremos invitarlos a que si nunca han tenido la oportunidad de recibir servicios de supervisión de coaching se conecten con nosotros ya sea para recibir supervisión o para nuestro entrenamiento y formación de supervisiones de coaching que que es la primera formación en español a nivel mundial.